Nuevo día, nueva pedalera. Voy a estar trabajando en un proyecto bastante grande, bastante grande que te quiero mostrar ahora básicamente para que veas en detalle de qué se trata. Y acá podés ver de qué te estaba hablando, ¿sí? Es una pedalera grande sobre una plataforma Pedaltrain que incluso viene con su Anvil, porque si no es muy difícil de transportar. Anvil que si llegas a ver tiene ruedas, con lo cual camina como un carry-on, lo cual lo hace súper cómodo. La pedalera en sí, la plataforma no pesa nada, lo cual está buenísimo. Eso es todos los pedales que vamos a estar poniendo sobre la plataforma. Son bastantes, punto número uno. Después hay varios que tienen requisitos complejos de alimentación, es decir, mucho amperaje, tenés pedales digitales, etc. Así que hay un montón de cosas a tomar en consideración y obviamente la mejor forma de alimentar todo esto de manera precisa es utilizar una fuente Voodoo Lab. Vamos a estar usando la Pedal Power 3 Plus o Pedal Power 3 Más que te permite alimentar absolutamente todo esto de manera perfecta, sin ningún ruido ni nada por el estilo. Lo que voy a hacer ahora es una presentación de todos los pedales arriba de la pedalera para enviarle al cliente y que me diga si le gusta cómo quedan, si le parece que está bien la disposición, la estética. Empezamos a trabajar sobre el cableado. ¡Gracias! 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 Ya te dije que para alimentar toda esta pedalera íbamos a usar o vamos a usar la Pedal Power 3 Más de Voodoo Lab. Ahora lo importante es que la tenemos que poner abajo de la Pedal Train y para eso vamos a utilizar los brackets, que incluye Pedal Train, que son especiales para Voodoo Lab. Esto que ahora te voy a mostrar cómo se instala lo pone sobre la Pedal Power 3 y después atornillas con todo armado a la Pedal Train. ¡Gracias! 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 Lo que vamos a hacer ahora es instalar la fuente abajo de la Pedal Train para lo cual vas a necesitar un taladro eléctrico, sí, para mayor comodidad y hacer el trabajo un poco más rápido. Así que mirá los agujeros que tenés que hacer y cómo la instalás. ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Bueno, y lo que podés ver acá ya es todo en los caminos, digamos, donde va a pasar la cadena de power. Todo lo que es alimentación desde todos los pedales hacia la pedal power 3 ya está planificado, ya está marcado en la pedalera. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con todo el cableado para que quede súper prolijo. Bueno, yo sé que dije que iba a ser todo el cableado de power o alimentación primero, pero las cosas van cambiando, ¿viste? Se larga a llover y me dan ganas de cambiar cosas, así que empecé a hacer audio y power todo simultáneamente y terminé con el audio que es lo que te voy a mostrar ahora. Acá ya podés ver todo el cableado de audio terminado, ¿sí? De punta a punta está todo hecho con el sistema SIS de Evidence Audio. Obviamente los cables más largos que pasan por abajo de la pedalera todavía no los agarré porque primero tengo que ocuparme de la parte de power, por eso es que ves bastante quilombo de cables ahí abajo. Es simplemente porque no están agarrados porque tengo que terminar. Así que esto es todo por hoy, mañana será otro día. Me tengo que ir a ensayar y por eso no puedo seguir trabajando con esta pedalera en el día de la fecha. Seguiré mañana, que lo único que me queda es terminar con el cableado de power, que hay que hacer obviamente todos los cables que faltan todavía, que son 5 a medida. Y por último, el último paso obviamente, es agarrar prolijamente todos los cables abajo con los caminitos que pudieron ver con las anclas para cables. Así que ahora les muestro cómo va quedando eso. Muy bien, lo que estás viendo acá en un día nuevo de trabajo es un caos. Pero un caos con onda, porque estamos empezando a atar todo el ruteo, todo el cableado de power, que ahí es donde más complejo es, así que estamos tratando de organizar todo eso. El audio también estamos atando los cables más largos. Pero bueno, falta muy poco del trabajo para que esta pedalera quede completamente terminada con todos los cables plorijos, etcétera, etcétera. Muy bien, y finalmente lo que ves acá es una pedalera terminada, armada, cableada de forma profesional. Un espectáculo, todo súper ordenado, no hay cruce raro de cables, una locura. Muy bien, ahora vamos a la última prueba, que es ver que esté todo andando. Prueba de fuego, primero guitarra con todos los pedales en bypass y canal limpio. Buster. Buster. Compresión. Súper comprimido. Vamos al whammy. Buster. 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 fíjense con el drive prendido está todo súper pero súper silencioso si no hay noise gate en este en esta pedalera o sea la distorsión que es el max son distorsión prendida sin noise gate escuchar el piso de ruido bajísimo vamos a sumar el overdrive a la disto para ver el ruido dos distorsiones sumadas muy bajo piso de ruido controlemos que el pedal de volumen está andando bien que está post distorsión perfecto vamos a volver acá en el limpio así ok ah 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 Amén. 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 Bueno espero que este nuevo vídeo mostrándote cómo armamos una pedalera de manera profesional en GH System se haya servido. Que lo hayas disfrutado también y que aproveches todos estos tips que te damos para armar pedaleras de mejor forma, evitando ruidos y maximizando la calidad de audio con productos de primera. Si este video te resultó útil, no dejes darnos un me gusta y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube, activá las notificaciones con la campanita para estar al tanto de todas las novedades y recordá compartir en tus redes sociales. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH System. Nos vemos muy pronto en más videos.